... Pérsico, en una fecha en el calendario peronista triste, pero para el recuerdo, 58 años de la desaparición física de Evita. Sí, en realidad es una fecha que tiene algo triste, pero en realidad es una fecha de mucho compromiso. En realidad hoy lo que estamos haciendo es encendiendo una llama de Evita que nos dejó, que es la llama que hasta en los momentos más difíciles que hemos pasado, o en la dictadura militar o contra el neoliberalismo, esa llama de Evita nos acompañó y nos iluminó para guiarnos en el camino para llegar hoy otra vez a intentar reconstruir una patria para todos. Pérsico, en este 2010 lo encuentran en este recuerdo junto a Hugo Moyano. Lo encuentran tratando de construir la unidad nuevamente de los trabajadores. Es decir, no hay posibilidad de un proceso de liberación ni un proceso revolucionario en la Argentina si no reconstruimos la unidad de la clase trabajadora. El modelo neoliberal destruyó a la clase trabajadora, entre ocupados, subocupados y hoy despacito tenemos que ir juntando todos los pedacitos para reunificar a la clase trabajadora nuevamente. Este pacto, ¿cuál es el objetivo que persigue entre los trabajadores y los movimientos sociales? Darle poder a los trabajadores. El peronismo fue una máquina de empoderar a los trabajadores y bueno, nosotros tenemos que volver otra vez a empoderar a los trabajadores en el Estado. Hugo Moyano tiene un proyecto personal que es ser candidato a gobernador en principio de la provincia de Buenos Aires. No tenemos, los trabajadores no tenemos proyectos personales, tenemos proyectos colectivos. Moyano es el que expresa un proyecto colectivo que vamos a avanzar todo lo más que podamos los trabajadores sobre el Estado. Porque como dice esa consigna que está pintada recién ahí, que está habiendo ahí, no vamos a dejar ni un ladrillo neoliberal en este Estado. ¡Gracias!